Me llamo Melanie Hunt, tengo 17 años y soy mi modelo. Desde chiquita siempre me gustó ver desfiles y cuando íbamos de vacaciones a Uruguay todos los veranos íbamos a los desfiles de Pancho Otto, de Roberto Giordano y siempre me encantó mirar revistas también o bailar todo lo que tenga que ver con todo eso. Me hice un book a los 16 principios del 2012 y ahí lo envié a varias agencias y a las 3 que lo envié el book después me llamaron, fui y hablé con ellos en Buenos Aires y bueno, al final opté por Life Chega que fue la que más me gustó porque tenía artistas ya consagradas como Nicole Neumann, Liz Solari, Micaela Breque y varias más que le dan importancia a la gente. Yo justamente me llamo Melanie Nicole por Nicole Neumann así que estar en la misma agencia que Nicole es súper lindo y sí, estuve en varios desfiles con Nicole, con Silvina Luna, Micaela Breque que están en Life Chega y también con otros modelos de otras agencias importantes. En los desfiles, sobre todo los más importantes y los que tienen más modelos hay que ir temprano, es bastante tiempo de espera porque son muchos modelos los que tienen que peinar, que maquillar se hace la prueba de ropa con tiempo ya tenés separado en tus perchas que es lo que, cual son cada una de tus pasadas y bueno, se hace un poco larga la espera porque al ser tantas tendés que estar preparando con tiempo todo bueno, a mí me encanta entonces es todo, para mí todo es lindo me encanta modelar, desfilar y también hacer fotos, campañas todo eso, me encanta hay que tener paciencia porque hay campañas que son largas que entras a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche y seguís haciendo fotos pero si te gusta no lo ves como un peso lo disfrutás y está bueno me levanto a las 6 y media voy al colegio, a la escuela del CAE salgo a las 3 de la tarde, almorzamos allá a la tarde bailo en el gimnasio vertigo voy ahí al gimnasio a entrenar también estudio canto y bueno, después vuelvo a casa tengo tareas, esas cosas y ya, me acuesto y al otro día lo importante es incluir varias cosas estar preparada en distintos sectores por ejemplo, canto, estudiar canto, hacer teatro bailar, todo lo que más se pueda sumar eso si, no es solo caminar no sé, es una sumatoria de cosas porque además de caminar y de hacer fotos es necesario el carisma para que eso se haga bien porque muchas veces puede ser que tenés buena caminata pero si no llegás a la gente o en las mismas fotos o en las campañas si no se llega lo que se quiere lograr o transmitir no sirve entonces también está bueno la actitud que se le pone o el carisma y lo que se transmite la familia es súper importante y la apoyo y sobre todo para mí que soy del interior y para todas las chicas porque ahora como yo estoy viviendo acá todavía hasta el año que viene o sea, termino este año el colegio el año que viene sí me voy a vivir a Buenos Aires pero este año en los viajes y todo eso es súper importante el apoyo de mi familia porque ellos siempre me llevan me acompañan y también al empezar desde chica es importante que te estén acompañando que vean que los lugares te dejan seguros para las chicas que quieren arrancar en esto primero decirles que se animen que se preparen que es súper importante sobre todo que no dejen de intentarlo porque si te preparas y con la constancia y la perseverancia todo llega y sobre todo tratar de superarse siempre que siempre se puede un poco más un poco mejor y bueno, animarse y hacerlo mis sueños siempre fueron bueno, ser modelo y todo lo relacionado a esto por suerte de a poquito se va fue llegando pero igual obviamente me encantaría seguir y poder trabajar de esto y tener una larga y buena carrera futuro más lejano formar una familia y poder disfrutar de todo sobre todo disfrutar de todo lo que me queda por del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!